Dos hermanos en Guatemala se reencontraron después de 33 largos años. Ese es el emotivo momento en que la hermana y el hermano se le dan un abrazo después de tres décadas separados. Ellos tomaron caminos diferentes durante la guerra que les sangró a su país. Esto fue en los años 80 cuando se separaron. Incluso él viajó a México temiendo por su seguridad. Al regresar a Guatemala hace 10 años, acudió a una organización para dar con su querida hermana y después de mucho tiempo logró su anhelo. Escuchemos. Tristeza al mismo tiempo y alegría porque de pensar uno que ya no existe en la vida, como decía, estar nuevamente reunidos, juntos, una alegría para uno. Su hermana es viuda y no tiene muchos familiares, pero está feliz porque la familia de su hermano es muy numerosa, así que ahora tiene muchos sobrinos y sobrinos nietos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.